Que Camacho y Áñez tengan privilegios en la cárcel, aseveró Gaby Sánchez, víctima del golpe de estado del 2019. Pido que se haga justicia directamente, porque no vaya a ser nosotros en su momento cuando estuvimos detenidos nos tiraron ahí al suelo, sufriendo el frío, sufriendo hambre. Sin embargo estas personas, voy a hablar de la señora Yanine Áñez, del señor Luis Fernando Camacho, que en su momento, a ver, hasta ahorita ellos gozan, gozan de una cama, gozan de televisores, gozan de comida. Sin embargo nosotros en su momento cuando fuimos trasladados, ni siquiera gozábamos de nadie, ni por lo menos de un teléfono para poder comunicarnos con nuestras familias. Asimismo repudia la convocatoria al cabildo y las determinaciones que tomaron de políticos disfrazados de cívico, que pidan libertad para Camacho, siendo el principal artífice confeso del golpe de estado del 2019. Muy lamentable porque en el momento que violaron nuestros derechos de nosotros, quienes de la población de Riberalta dijo, siendo de que nosotros éramos riberalteños, en el tema de cabildos, hacer digamos una marcha para que nuestra liberación de nosotros. En realidad no hubo este movimiento, a nosotros nos llevaron como si nosotros fuéramos, digamos unos matones, unos ladrones, la cual nosotros en su momento no hicimos daño a nadie. Y las personas que realmente ahora se encuentran en celdas policiales, haciéndose las víctimas y todo lo demás, entonces veo de que en realidad, bueno, son personas que sí estuvieron algo que ver con nosotros. El analista político Gastón Núñez aclara que las resoluciones de los cabildos cívicos no se ajustan a la constitucionalidad.